Hola, muy buen día. Bienvenidos a un día de comercio. Estamos dentro de una plaza comercial y al igual que los mercados y tianguis, pues resulta que son lugares en donde se producen muchos giros de diferentes comercios. Esto quiere decir que hay muchos procesos de compra y venta. Es por eso que es importante que tú conozcas el uso del dinero en la vida cotidiana. Gracias a este video podrás observar muchos procesos de ello y te darás cuenta de la importancia de aprender operaciones básicas y usar las monedas. Ay, Dashel, verdaderamente me gustan estos sábados de paseo. Sí, mi amor, a mí también. Y me gusta que la niña venga a pasear y distraerse. Sí, mami. Yo quisiera ver juguetes. ¿Crees que podamos ir? Sí, hija, claro que sí. No hay ningún problema. Pero primero te voy a comprar tus chamarras porque ya vienen las lluvias y yo quiero que estés bien protegida. Ok, mami. Mamá, antes de ir por los suéteres, cómprame un globo ahí con los payasos donde venden las cosas de las fiestas. Ay, hija, pues no sé. Vamos a acercarnos para ver los globos. Buenas tardes, damita. Hola, señor payaso. ¿Cuánto cuestan los globos? Ah, pues tenemos mucha variedad de globos. Pero como este que tengo en la mano, cuesta cinco pesos. ¡Ah! ¿Cinco pesos? Papá, cómpramelo. A ver, hija, saca tú tu cartera y cuéntame las monedas. Te di unas de apeso. Tienes que contar cinco. Ay, aquí está mi cartera, papá. A ver, cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Papá, son cinco pesos. Son cinco monedas de un peso. Que son cinco. Oh, sí es cierto, hija. Muy bien. Pero vamos a ver qué nos dice el señor. ¿Está correcta la cuenta que hizo mi hija? A ver, vamos a contar, señorita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco pesos. Perfecto. Aquí está su globito, señorita. No, gracias. Ay, estoy muy feliz, papá. Mira, sí conté bien. Ay, hija, me da mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, señor payaso. Para servirle. Hasta pronto. Mira, papá. Ya viste, ahí están los balones de fútbol. Ay, sí es cierto, hijo. Muy bien. Oye, mira. Ahí está lo del golf que te decía. Ah, sí, papá, pero yo no quiero. Yo quiero lo del balón. Señorita, buenas tardes. ¿Me puede facilitar el balón para verlo? Claro que sí. Dino, ¿qué tal? ¿Cómo ves el balón, hijo? Ay, está bien padre, papá. Ay, sí me gusta. ¿Sí me lo vas a comprar? ¿Y sabes qué? Ya había una gorrita ahí atrás también que me gustó. Señorita, si la molesta también, ¿me puede enseñar la gorra? Claro que sí, joven. Mire, joven, aquí está la gorra. Puede verla sin ningún compromiso. Es más, Mauricio, pásame las otras gorras de allá. Sí, Susi, ahora te las paso. Ay, papá, está bien padre la gorra, ¿ya viste? Sí, hijo, la verdad está bonita. Me gusta. Señorita, ¿no te puede hacer un favor? ¿Nos podrían decir cuánto es del balón de fútbol y de la gorra? Claro que sí. Permíteme un momento. Pues son 100 pesos, joven. Ya viste, Dino, son 100 pesos. Sí, papá, está bien. Traje mi dinero. No te preocupes. Pues a ver si te alcanza, ¿eh? Vamos a hacer las cuentas. A ver, papá, tengo mis monedas de A10. ¿Está bien, hijo? Sácalas, pues. Uno. Aquí va otra moneda de A10. Dos. Otra de A10, papá. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho monedas. A ver, ¿qué dijiste, hijo? Y no te escuché. Díjate, yo le tengo ocho monedas de A10, papá. Tú puedes poner otras dos y ya. No, yo no te voy a poner ni un peso. No, no, no. Piensa bien qué vas a dejar porque yo no te voy a poner nada. Ay, señor, pero realmente nada más le faltan dos monedas de A10 para llegar a los 100. No, señorita, pero no. Él se tiene que acostumbrar a que si le alcanza, viene. Si no, tiene que dejar algo. Ay, señorita, ¿estás segura que no me puede hacer un descuentito? No, hijo, es que ahorita no tenemos programados los descuentos. Es que los descuentos son buenos, porque en esos puedes comprar cosas por menor precio. Pero está bien, pues me llevo la gorra. Aquí está su balón, señorita. Está bien, hijo. Te regreso tu cambio. Serían tres monedas de A10 que equivalen a 30 pesos. Gracias, señorita. Buenas tardes, jefe. ¿Qué va a llevar? ¿Qué vas a querer? Dos tacos al pastor. ¿Sí habrá? ¿Señor, sí tiene? Claro que sí, hijo. Tengo todo. ¿Y usted, don? ¿Qué va a querer? Pues yo voy a querer... Tendrá... Sí, déme al pastor también, pero a mí déme una semita. Y un jugo de naranja. Claro que sí. Jorge, pásame los chiles. Ya se los puse. Ah, muy bien. Ahí está. ¿Algo más? No, así está bien. Juan, caramba, bájate de ahí. Es que no alcanzo. ¿Algo más, jefe? No, así está bien. ¿Cuánto le debo? ¿Qué fue? Dos tacos, una semita. Son... Y el juguito, ¿verdad? Sí, el jugo también. Pues son... 50 pesos. A ver, pues... Son 10. Son 20. Son 30. Son 40. Y 10 son 50. Muy bien, joven. Mi amor. Ay, pues ya descansé un poquito a los bebecitos. ¿Qué te parece si vamos a la cena de bebés? A ver qué vemos para ellos. Creo que sí, corazón. Muy buenas tardes. ¿Algo en especial que deseaba? No, señorita. Nada más estamos viendo. Dime, si usted le puedo ofrecer estos nuevos perfumes que llegaron para bebés. Tienen unos aromas muy agradables de manzanilla. Ah, me parece bien. Muéstremelos. Ay, Jerry, la verdad sí me gustó la bolsa que me compraste. Muchas gracias. Ah, no te preocupes. Con todo gusto. Ay, mamá, ¿ya vamos a ir a ver los animalitos? Sí. Vayan, hijos. Vayan avanzando. Muy buenas tardes. ¿Algo en especial que deseaban? Señorita veterinaria, mi hermano Ruli y yo estamos interesados en comprar un perrito. ¿Cómo cuál nos recomienda para nuestra edad? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Pues mi hermana mía tiene seis años. Ella va en tercera de preescolar y yo ya voy en primera de primaria. ¡Órale, muy bien, chicos. Ah, pues para ustedes estaría bien un cachorro para que lo vayan entrenando y pues puedan salir a jugar con ellos. Por ejemplo, los perros, por ejemplo, los perros dalmatas son muy amigables y deportistas. Les va a quedar bien. Sí, miren, pueden verlos de este lado. Oye, ¿y ustedes por qué están preguntando por perros? Pues si nada más veníamos por la comida de la tortuga. ¡Ay, papá! Señorita, ¿sí era tan amable de darme una bolsita para comida de tortuga? Sí, claro que sí, ahorita le doy alimento. Aquí tenemos las bolsitas. Oh, muchísimas gracias. ¿Cuánto va a ser? Son veinte pesos. ¡Órale, mía, a pagar! ¡Sí, mamita! Bueno, tengo una moneda de A5, otra moneda de A5 y otra moneda de A5. Son quince pesos. ¡Ruli, préstame otro cinco! ¡Mía, aquí pagaste quince pesos! Por eso, pues te dije que cinco pesos faltan. Ah, sí, está bien. A ver, ¿va una moneda de A2? ¿Va otra moneda de A2? Y va una moneda de A1 peso. Pues sí, yo y mis cálculos y son los veinte pesos. ¿Sí o no, mamá? Déjame ver. Así es. Cinco más cinco, diez. Más cinco, quince. Más dos, diecisiete. Más uno, dieciocho. Más dos, veinte. Perfecto. Muy bien, niños. Aquí está el alimento. Gracias. Ay, papi. ¿Sí nos compras el perrito? Hijo, es que ya no tengo dinero. Ya no traigo. Sí tienes, papá. Traes tu cartera con tus tarjetas de crédito. ¿Cómo ves, flores? Sí, sí les compramos. Pues sí, está bien. Vete a retirar dinero. Pues vayan con su papá. Pues vayan con su papá, pues, para que vean. Sí, mamá. Muy bien. Muy bien. Miren, hijos. El cajero electrónico es otra forma de manejar dinero. Pero aquí se hace a partir de un cajero que es este aparatito, ya lo vieron, chicos, como tiene los números y los botones y todo. Y entonces, aquí hacemos algunas transacciones, pero son digitales, gracias a la tecnología que existe en la vida del ser humano actualmente. Es muy importante que ustedes también aprendan a utilizar este tipo de recursos y herramientas, pero por eso tienen que hacer bien las cuentas. Miren, hijos, aquí en este cajero, ya vieron donde está el teclado, como el de las computadoras, yo ahí voy a poner un número 5, un número 0 y un número 0. Para ti me dé 500 pesos, es lo que necesitamos para poder comprar el perrito. Ah, muy bien, papá. ¿Y dónde sale el dinero? Ah, mira, sale ahí abajo. ¿Ya vieron dónde sale? Es la ranura en donde se ve que salen los billetitos. ¿Dónde está la tablita? Ah, sí, es cierto, papá. Miren, le voy a poner. Y ahora le aprieto el botoncito verde. De entrada. Ya está calculando el dinero. ¡Guau! Salió el billete de 500, papá. Así es, hija. ¿Ya viste por qué es tan importante ir a la escuela, poner atención, saber hacer cuentas? ¡Sí! Agárralo, por favor, Shuli. Vamos a pagarla. Mira, mi amor, estaba platicando con los veterinarios y esta es una gran opción de perrito para nosotros. Sí, me parece muy bien. Sí, es el que les gusta a los niños de por sí. Es que de por sí ya venían con la idea de... Lo siento un alma, que tenemos que tanto orgullar. Y Ruli y Mía ya vieron cómo retiré el dinero en el cajero. ¡Ah, excelente! Pues paga, hijo, adelante. Aquí está el dinero, señorita veterinaria. Muchas gracias, hijo. Un placer. Aquí está tu perrito. Gracias. Muchas gracias, papá. Está bien bonito. Lo van a cuidar, hijos. Es una gran responsabilidad tener animales en casa. Claro que sí. Ay, mi amor, pues vamos a comer algo, ¿no? Sí, vamos. Ay, sí está preciosa la bolsa. Sí, señorita, le va a gustar muchísimo. ¿Quiere que se la ponga en una bolsa? Sí, por favor, una bolsa de color. Permítame un segundo. Ay, muchísimas gracias, señorita. Aquí tiene. ¿Algo más en lo que la podemos servir? No, nada más. Muchas gracias. Ay, miren, niños. ¿Se vieron qué bonita está? Sí, mamá. ¿Ustedes no vieron algo? Pues sí, mamá. Yo quiero este cepillo. Ay, señorita, ¿me lo puede cobrar también? Claro. Son 70 pesos. Sí, ahorita le doy. Ahí están los 100 pesos, señorita. Sí, muy amable. Ahorita le doy los 30 pesos también. Mamá, ¿es cierto que cuando nos dan cambio nosotros tenemos que hacer una resta y quitar cosas? Bueno, sí, sí, está. Aquí están sus 30 pesos de cambio. Oh, muchas gracias. Vámonos, Alfonso. Vámonos, niños. Sí. Muy buenas tardes. ¿Buscaban algo en particular? Sí, estamos buscando unas guitarras para mi pequeña hija. Ah, claro que sí. Pasen por acá. Mire, tengo esta, por ejemplo. Si te gusta, se la muestro. Ay, por favorcito. Mire, aquí está esta. Esta, por ejemplo, le sale en 2.500. Ay, no, mi hija está bien cara. No, yo creo que mejor en otro lado. Descuide, señora. De hecho, el martes va a haber promociones si gustan regresar. Ah, bueno, me parece mejor. Vamos, Maggie. Encima. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. ¿Qué le podemos servir? Venimos buscando unas flores. Señora, queremos unas flores para nuestra casa. ¿Nos puede enseñar algunas? Claro que sí. Vengan de este lado, hijos. Mire, tenemos tulipanes. Tenemos azucenas. Orquídeas. Rosas. ¿Como cuáles les gustan? Ay, pues a mí para mi abuelita me gustaría unas rosas. ¿Cómo ves, abuelita? ¿Sí? Ay, mija. Pues sí, a ver. ¿Me puedo enseñar las rosas, por favor? Claro que sí. Pasen por acá, chiquitos. Miren. Mira qué bonitas están, abuelita. Ay, sí, mija, hermosas. Están hermosas, hermosas. Pues sí, te voy a comprar unas. ¿Cuánto cuesta esta roja, señorita? Ay, pues esta cuesta 10 pesos, hijo. Mira, tengo un peso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuánto cuesta? 10. 10 pesos, señorita. Muy bien, hijo. Perfecto. Aquí tienes tu cervecita para tu abuelita. Oh, muchas gracias, señorita. De nada, hijo. Mira, abuelita, es para ti. Ay, mi hijo, gracias. Muchísimas gracias por su compra. De nada. Hasta luego. Adiós. ¿Te gustó, hija? Sí, mamá. Voy a pagar. Espérame aquí. Sí. Señorita, vengo a pagar. Fueron 12 lados. Claro que sí. 30 pesos, por favor. Un segundo. Uno. Dos. Tres. Tres monedas daría, señorita. Claro que sí. Es que es para que mi hija vea cómo va en la escuelita y va aprendiendo. Ah, sí, señora de escuela. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Espero que este estudiante te haya agradado, pues en ella aprendiste muchos procesos de compra y venta. Sigue analizando, sigue observando cuestiones así de la vida cotidiana y sigue creciendo formidablemente en pensamiento matemático. Hasta pronto. No olvides suscribirte a nuestro canal, Aprenda con Juguetes y además síguenos en Instagram.